Y me ha dicho que te quiere ver el Zuljano porque a lo mejor te tienen que operar. ¡No! ¿Estáis preparados? A la de uno, a la de dos y a la de tres. Si quieres saber por qué Daniela lleva muletas, suscríbete y ¿qué más tienen que hacer? Dale al like. Pero ahora mismo, venga, suscríbete que si no me te vas a enterar. Daniela Baby Pink No os podéis imaginar lo que nos ha pasado. Bueno, lo que me ha pasado a mí. Sí, bueno, le ha pasado a Daniela. Mira, os cuento, se ha hecho una herida enorme, ¿vale? Sí. Pero enorme, va desde aquí, no te voy a tocar, ¿vale? Hasta aquí. Hasta aquí. Menudo susto nos hemos llevado, ¿vale? Y menudo dolor. Bueno, ahora está bien porque le ha mandado al médico unos analgésicos los primeros días, ¿vale? Y también le ha mandado que no te puedes mover, ¿vale? No se puede mover para que cicatrice bien la herida y no tengamos problemas. ¿Eh, Daniela? Sí. ¿Te vas a estar quietecita? No lo sé. Y la pierna lo más estirada posible, ¿vale? Sobre todo esta zona. Esto puede doblar porque aquí no tiene nada, pero esta zona lo más estirada posible. Ya. ¿Vale? Y como veis, mirad. ¡Muletas! Tiene que andar con las muletas. Y si me da, fatal. Fatal, no. Fatalísimamente mal. Es que es mejor que ni se mueva, ¿vale? ¿Quieres que les enseñemos cómo andas con las muletas? Vale. Mira, pues vamos a ir al pasillo y os enseñamos cómo anda con las muletas y ahora les contamos cómo se ha hecho la herida. ¿Vale, Daniela? Vale. Mira, que te ayudo a levantarte con cuidado. Gira con cuidado, ¿vale? Con cuidado, con cuidado. Cuidado. Intenta no doblar ni tocarte. Bueno, Daniela os va a enseñar cómo usar las muletas. A ver, venga, Dani, con cuidado. Pero no, Daniela, al revés. A ver, Daniela. ¿Cómo? Si esta pierna es la que no tienes que apoyar, es que no se entera. Esa la tienes que llevar así. Y con las muletas, hacer así. ¿Vale? Esa recta. Vale. ¿Así? Eso es. Claro, para que... ¡Ay! Es que no puedo. Mira, al final, Daniela, se va a caer solo por llevar las muletas. Es que no sé qué le pasa que no es capaz de hacerlo. Es un poquito y como que saltas, Dani. Es que me duelen todas las manos. Mira, ¿sabes? Yo creo que es lo mejor. ¿Qué? Que use la sillita que os llevaba de pequeños. ¿Vale? Para llevarte por la casa, llevarte al colegio y en el colegio. Que ni andes, Dani. Que se supone que no te puedes mover, que si no, eso te va a cicatrizar mal. O luego practicamos un poco, que no sé cómo hacerlo. O sea, la da fatal las muletas. Fatal. Pero, Dani, no les hemos contado todavía. Ni cómo te has hecho la herida, ni os hemos enseñado la herida. Ya. ¿Vale? Así que mira, mejor apóyate ahí porque me da miedo que te caigan. Y ahora mismo os lo contamos. Yo cambio la cámara, ¿vale, Dani? Me apóyate aquí. Mejor, ¿no? Venga, voy a cambiar la cámara. ¿Ahí estás cómoda? Venga, vale. Pues a ver, os vamos a contar cómo se hizo la herida. ¿Vale? Mirad, estábamos en casa de unos amigos. Yo estaba comiendo con los demás padres en un sitio y Daniela jugando en una habitación. ¿Vale? La empiezo a oír a llorar. Madre mía, ¿cómo llorabas, Daniela? Salgo corriendo y me la encuentro con todo esto lleno de sangre. Sí, sí. Es que no se veía la herida, ¿que no, Daniela? No. Madre mía. Y llorando, la pobrecita, la cogí corriendo y fui al baño. ¿Vale? Y la empecé a limpiar así con mucho cuidado porque yo no sabía lo que tenía debajo. O sea, no sabía lo que había pasado. Y ya por fin las vi. Porque no tiene solo una, es que son así. Cuatro. Son cuatro arañazos, no sé si son cuatro o cinco, la verdad. De aquí hasta aquí, unos arañazos y alguno más profundo que otro. ¡Qué madre mía! Que es que Daniela no podía ni mirar. Estaba así y no... ¿Te acuerdas? Sí. No querías ni mirar la herida, ni mirarla. ¿Vale? Y ya poco a poco, cuando ya limpiamos toda la zona, ya las viste. Y bueno, se tiró todo el tiempo, tumbadita, tranquila, después de venir del médico y todo. ¿A qué sí, Dani? Pero cuenta cómo te lo has hecho, porque esa es mi versión. Pero yo no sé qué. Cuéntales bien cómo te la hiciste. Pues mira, estaba yo bajando los escalones. Ah, vale, es que tiene la terraza más alta que la habitación. Hay tres escaloncitos, nada. Pero sin barandillas y nada, porque es que son tres escalones de nada. Y había aquí un amigo y luego estaba el otro al lado mío y le estaba empujando. Y sin querer me empujó a mí. O sea, como hice ¡pam! Y se cayó, ¿vale? Y justo había, pues como aquí, un radiador con una llave, con la mala suerte, que Daniela hizo ¡RAS! Y cayó. Entonces se agañó todo, porque la llave tenía como unos piquitos. Y es que ahora se le está poniendo morado. O sea, que es que aparte de la herida, mora todo. Bueno. Pero bueno. Ya vamos bien. Ya ha pasado el susto. ¿Les enseñamos la herida, Dani? Eh, no, porque es que... Bueno, sí, es verdad. A ver. Vamos a esperar... Si es que la tiene toda vendada, tapada, porque tenemos que ir ahora a las curas y hacer todo. Entonces esperamos unos días cuando ya le quiten la venda y les enseñamos para que vean lo que te has hecho. Vale. Vale, pues ahora en unos días os enseñamos lo que ha pasado. A ver, ya ha pasado una semana, acabamos de venir de la última revisión que hemos tenido. Sí. Y esto está muchísimo mejor, ¿vale? Fuera muletas. Fuera muletas, sí. Ya no tiene que llevar las muletas. Fuera venda, ¿eh? Ya no tiene tampoco la venda. Entonces, genial. Porque, Daniela, también, menos mal que estos días se está haciendo bueno y puede llevar pantalón corto. Porque desde que le quitaron la venda, todo se la engancha la herida, todo la duele, no la puede rozar. Así que, pero ya, vamos muchísimo mejor. Os la vamos a enseñar, ¿vale? ¿Estáis preparados? A la de uno, a la de dos y a la de tres. Esta es la herida de Daniela, a ver, ¿se ve bien? Sí, vale. Bueno, tiene cuatro arañazos, ¿vale? Un, dos, tres y cuatro. El peor es el tercero. Ya. ¿Vale? Que es el más profundo. Bueno, te la voy a tapar, ya. Vale, ya se le ha caído la costra, los más finitos ya casi ni se ven, ya estamos súper bien, ya no nos duele tanto, solo nos molesta un poco. Se ha quitado la costra de algunos. Muchísimo mejor estamos, ¿a que sí? Daniela es mucho más contenta. El teléfono, Dani. Espera. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Mamá. Dígame. Sí, sí, soy yo. Ah, vale. Dígame, dígame, dígame. Del doctor. ¿Cómo? Vale, pues ahora vamos y que nos lo cuente allí. Vale, vale. Venga, gracias. En lo que tardemos en llegar. Venga, hasta ahora. Daniela. ¿Qué pasa? Mira, mira. Que me han llamado de, me acaban de llamar del doctor del que acabamos de estar, vale. ¿Te acuerdas que te ha hecho una foto? Sí. Vale. Se le ha pasado a los de cirugía porque le preocupa la más grande que tiene Daniela porque tiene como un abultamiento. Y me ha dicho que te quiere ver el cirujano porque a lo mejor te tienen que operar. ¡No! Operar no, mamá, no me puedes operar. No lo sabemos, Daniela, lo que diga el doctor. Así que venga, vámonos y a ver qué nos cuenta. Ahora os contamos. Sí, Daniela, venga, vamos. Bueno, acabamos de venir del cirujano y tenemos malas noticias. Tienen que operar a Daniela. Sí. Vale, la ha estado mirando bien, la ha consultado entre varios compañeros y la van a operar. No queda otra. Porque la cicatriz, la que tiene más grande, está así. En vez de así planita, se está empezando a cerrar así. ¿Vale? Bueno, en realidad, a ver. Es que no quiero, mamá. Bueno, Daniela, hay que hacerlo. No sé si se llama operación o lo que sea. Se lo van a hacer con láser. ¿Vale, Daniela? Que es mejor, o sea, no, no, es el láser, ¿vale? ¿Me puedes explicar cómo es? Sí, mira, el láser es como si fuera una luz, ¿vale? Como si fuese una linterna. Que, a ver, te darán alguna crema, entiendo yo, anestésica, porque esto ya nos lo van a contar bien en la siguiente vez que vayamos, porque ya nos darán la cita para la operación, ¿vale, Daniela? Entonces, es como si fuese una linterna, te darán alguna crema para que no duela y tú yo creo que lo que vas a notar es como un poquito de calor, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que se quede, pues, lisa tu cicatriz, ¿vale, Daniela? Vale. Yo voy a estar todo el tiempo contigo, me han dicho que voy a estar todo el tiempo contigo, ¿vale? Y ahora, durante todos estos días, le tenemos que dar un aceite, el que hemos comprado en la farmacia, un aceite a Daniela para intentar que cicatrice mejor y, pues, que el láser tenga que hacer lo mismo posible y, que esto no te has enterado tú, que solo te lo tendremos que hacer el láser una vez, que no haya que hacerlo más de una vez. Entonces, lo del aceite es súper importante, me han dicho, porque este va a ayudar también a que cicatrices mejor. Cuanto mejor cicatrices, menos láser te tiene que hacer, menos operación y todo más fácil, ¿vale? Así que, ahora ya lo tengo todo preparado, te voy a dar el aceite. Vale. ¿Vale? Pero escuece o algo. No lo sé, Daniela, yo no sé si escuece o no, escuece, nunca lo he utilizado, yo espero que no, ¿vale? Vale. Venga, cambiamos la cámara y te doy el aceite para que lo veáis. Venga, cariño, vamos. Vale, ya tengo todo preparado para darle el aceite a Daniela, he puesto una toallita para que no se manche todo y allá voy, ¿vale, Dani? Vale. ¿Estás preparada? ¿Seguro? Pero no me frotes, ¿eh? Pero se lo tengo que dar, Dani. Bueno, vamos a hacer una cosa, como es el primer día, solo voy a dejar así caer unas gotitas para que notes si escuece, si no escuece o cómo te sientes, ¿vale? Vale. Y luego ya hay que, o sea, no frotar fuerte, pero sí, claro, te lo tengo que dar por todos lados, ¿vale? Vale. Vale, allá voy. Dani, tranquila, dame la mano si quieres. Vale, venga. Así solo te va a caer una gota. ¿Lo has notado? Sí. Ay, espera, que escurre. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿No escuece ni nada? No. Ah, pues genial. Espera, 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 que se me cae todo. Ay. Vale, menos mal que no he puesto la toalla. Vale, Daniela, pues así todas las noches, ¿vale? ¿Bien? Sí. Ay, qué bien, qué maravilla. Vale, Daniela, pues todas las noches hasta el día de la operación tenemos que hacer esto. ¿Vale, Dani? Seguro que va bien, ¿vale? No te preocupes, cariño. Venga.